¡No! ¡Por favor! ¡Ay, pila! ¡Mírate ahí! ¡Ay! ¡Sácame el hijo! ¡Por favor, papá! ¡Ya me tienen nada! ¡Que la traquen a una como si fueste! ¡Es la más antigua del hotel! ¡Y el día me deja pasar! ¡Es 25 horas, es 26! ¡Es la que representa con el último! ¡No! ¡Estos siempre llamando la atención, papá! ¡Y las atacas duras! ¡No, no! ¡Apuntanos, no! ¡Y los recargas! ¡Qué puede, doña Rista! ¡Te ojo el que vendía un poco más engrada! ¡Porque si no, esto no va a andar! ¡Ay! Ay, qué dolor que me duele en tus besos, tu ausencia, ¿quién la curará? Ay, que me lleve la muerte con ella, no quiero vivir si no estás. Vamos, papá, arriba. ¿Bien? Sí. ¿Aguien? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Mira, viejo. ¡Ah! ¡No! Yo te entiendo, ¿eh? Si me vine a conocer, me fue por ustedes. ¿Qué entiendes? ¿A dónde va a encontrar otro? ¿Qué cosa, viejo, y con la camiseta? Ay, vida, vida. ¡No! ¿Sí? No, no se pasa nada. ¡Ay, sí! ¿Cómo sabes que usa la camiseta? Ay, que me lleve la muerte con ella, no quiero vivir si no estás. No, 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 no. No, no, no. VIENO Rey a ver la muerte con ella. ¡Suscríbete!